Mira, luego de 22 horas fue sofocado el incendio que consumió dos bodegas y dejó un trabajador sin vida en el ejido La Paz de Torreón. Mi compañero Rolando Guevara tiene todos los detalles. Rolando, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, don Mauricio. Mucho saludarlos. Este jueves ha sido la Dirección de Profección Civil y Bomberas en Torreón. Informó que esta mañana, luego de 22 horas continuas de trabajo entre diferentes corporaciones, quedó sofocado el incendio que se registró el día de ayer en unas bodegas ubicadas sobre la carretera Matamoros-La Partida, ubicado al exterior del domicilio 1661. Sin embargo, al momento se realizan algunas labores de inspección. Está una unidad aquí de protección civil y de bomberos. Hay que mencionar que ya se terminó con la conflagración que se generó el día de ayer. Ya podemos ver que al exterior de estas bodegas han sacado escombro o sobre todo material de mesquilla que terminó calcinada tras esta explosión y posteriormente alcanzó a esta nave de una empresa que tenía almacenada en tela, sobre todo mesquilla. Podemos ver algunas personas al interior, tanto de la empresa como de las autoridades en la ciudad de Torreón. Ya se ha despejado el aporo vehicular que se tenía bloqueado desde el día de ayer de la carretera. La partida en dirección hacia la antigua San Pedro se ha liberado y el flujo es continuo y normal a esta hora de la mañana. Los fritajes comenzarán para poder conocer las causas de este siniestro y de no ser determinada entre las empresas correspondientes y las aseguradoras de las mismas. Por lo pronto, a un costado donde inició el fuego tras esta explosión, pues permanece cercado con cinta amarilla y algunas señas de clausura. Mientras se realizan las investigaciones correspondientes, también personal de la policía investigadora llegó hace algunos momentos y permanece también al interior y dialogando con esta empresa que sufrió daños, superó daños gracias a este incendio. La actividad poco a poco comienza a retomar, sobre todo en los negocios que estaban aledaños del lugar donde se generó este incendio. El reporte, hasta el momento, Ruth, ya se retiraron toda la totalidad de las PIPAC y las unidades que estaban a muy temprano hablando del servicio. Así es, Rolando. Bueno, ahí está el partida de la autoridad. Tras 22 horas de trabajos y de mucho esfuerzo, es que se ha logrado sofocar por completo este aparatoso incendio, donde, pues lamentablemente, una persona pierde la vida. Afortunadamente, la mayoría de los trabajadores logró salir tanto de la fábrica de tela como la de transporte. Y bueno, conforme pasen los días, estaremos también dando el parte de la autoridad, como bien lo comentas, sobre ya los hechos que han ocurrido en este sitio. Muchas gracias, Rolando, por tu reporte. Muchas gracias, saludos. Gracias.